Las madres que ganaron la Maratón de la Cigüeña 2017 en la edición 61, recibieron este lunes los premios por haber dado a luz a sus hijos en los primeros segundos de este año. Carolina Chuk, madre de Marvin Tomás Chuk, quien nació un segundo después del cambio de año, esperaba en el cuarto nivel del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix en la zona 6, donde recibió los premios por ser la ganadora del concurso. El segundo lugar fue entregado a Jaqueline Contreras y su bebé, Mabel K. Al Contreras, quien nació en la maternidad cantonal en la zona 13. Los premios del tercero y cuarto lugar del Maratón de la Cigüeña fueron entregados en el Lix de Pamplona de la zona 13, donde estaban Evelyn Hernández junto a su bebé Pablo Daniel Zabaya Hernández y Andrea Fuentes con Josué Leal Fuentes. Con información de Gerson Ramos y reporto para Prensa Libre TV, Juan Carlos Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias!